Bueno mis queridos urbanos sean todos bienvenidos una vez más a esto que es noticias urbanas y de inmediato nos vamos con el contenido que tenemos preparado para el día de hoy Bueno mis queridos urbanos y el negrito ojos claros Ozuna se convierte en el Michael Jordan de la música urbana así lo hizo saber cuando dijo en su cuenta oficial de Instagram de que recibió señores 23 nominaciones a los premios Latin Billboard Buenos días a todo mi público gracias por el cariño y respeto siempre agradecido porque me levanté con la bendición de Dios de 23 nominaciones en los premios Billboard agradecido con ese público fiel no ha defraudado al negrito Oscar gracias por respetarme y por siempre estar ahí todo esto se hace en equipo todo esto del éxito se hace en equipo como los Bulls como decimos nosotros espero que se haya sogado mi próximo álbum Nibiru y los veo en los Billboard señores 23 nominaciones eso es mucho Ozuna señores que ha atravesado por muchas situaciones en lo que va de año y finales del anterior sin embargo las bendiciones no han dejado de caer sobre Ozuna señores y así lo confirma ahora convirtiéndose en un artista señores básicamente en el Michael Jordan como digo yo ya que tiene ese número 23 ahí de 23 nominaciones a los premios Billboard la división latina wow felicidades señores para Ozuna bueno mis queridos urbanos esto ha sido todo por el día de hoy no olviden suscribirse si no lo han hecho comentar y darle like bueno mis queridos urbanos esto ha sido todo por el día de hoy no olviden suscribirse si no lo han hecho comentar y darle like será hasta una próxima entrega de esto que es noticias urbanos bueno mis queridos urbanos esto ha sido todo por el día de hoy no olviden suscribirse si no lo han hecho comentar y darle like será hasta una próxima entrega de esto que es noticias urbanos bueno mis queridos urbanos esto ha sido todo por el día de hoy no olviden suscribirse si no lo han hecho comentar y darle like será hasta una próxima entrega de esto que es noticias urbanos noticias urbanos